La cooperativa es una asociación sin fines de lucro, de personas naturales que se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas fundadas en el trabajo solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios, estructura y funcionamiento autónomo y democrático. En este marco, dentro de Café Correcto, son los jóvenes actores principales Como organización cooperativa, es apoyar a nuestras cooperativas de base, asesor en la parte técnica, también en la parte administrativa y también apoyar en la parte productiva. El sistema cooperativo, en el desarrollo de sus actividades, asume, respeta y practica los valores de ayuda mutua, complementariedad, honestidad, transparencia, responsabilidad y participación equitativa. Es la mejora en los jóvenes de que, uno, que se están empoderando, digamos, con nuestra organización, otro, también la participación en los talleres, están adquiriendo nuevos conocimientos. Los jóvenes, más que todo, nosotros siempre hemos pensado, cuando hemos pensado, le hemos agarrado a los jóvenes ya, porque cuando hemos tomado el cargo, apenas vamos a trabajar, después ya le hemos tomado a los tres, cuatro, estamos a bajo navita, y ellos viven el anhelo de la organización de Azúcar Café, y en lo posterior, ellos que procedan, que nos renomen a nosotros, ¿no? Por eso estamos con los jóvenes trabajando en nuestra organización de Azúcar. Porque pensamos que con este emprendimiento va a haber la mayor participación, tanto de los directivos y también de la participación de los jóvenes. Jóvenes que se preocupen de nuestra organización, porque no queremos que se apague nuestra organización y que trabajen ellos en nuestra organización, los hijos, más que todos los jóvenes. ¡Gracias!